Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar Nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar Por fin la justicia llega a reinar, hemos dicho basta y echado a andar La sangre caída me supo enseñar, cual es el camino que debo tomar Para que en la tierra haya libertad, levantar cabeza y no mirar atrás El futuro es nuestra nueva sociedad, hemos dicho basta y echado a andar Estimados amigos, estamos aquí contentos de vuelta en política y fútbol Estamos llenos de optimismo El pueblo va a la ofensiva y es muy probable que el 25 de octubre tengamos un triunfo histórico Estamos aquí Jessica Mayea, una profesora de San José de Maipo Que lleva el pandero ahí con el apruebo, con otras mujeres democráticas, patriotas El pandero de la apruebo en San José de Maipo Como siempre con nosotros, nuestro querido amigo Ricardo Venega Y el abogado de Derecho Humano Luis Toro Y quien les habla, Roberto Ávila Toledo Estamos los de hoy en las batallas que se nos avecinan y que tan promisoriamente se nos presentan Está la justicia y la democracia y la libertad por dar una batalla importante y exitosa Y están con nosotros también los de ayer Yo quiero mencionar a César Ávila Lara, un profesor de menos de 30 años Padre de tres hijos, músico, socialista Que se conmemora por estos días, el 27 de septiembre Se conmemoró el aniversario de su asesinato por carabineros de Chile César Ávila, estás con nosotros Quiero recordar también a Freddy Taberna Gallegos Un joven socialista de Iquique, del barrio El Morro Que lo recuerda con un mural muy bonito que algunos miserables Pensando que pueden tapar la historia Fueron a pintarrajear ese mural Freddy Taberna Gallegos, tú también estás con nosotros Bueno, partamos con Ricardo Venega Porque Ricardo Venega tiene una particularidad Él participó en uno de los grandes éxitos de la patria Que fue el triunfo de Salvador Allende El 4 de septiembre de 1970 Y va a participar en este otro En combustible, Ricardo Bueno, Ricardo Bueno, ¿qué tal amigos? Feliz de poder retomar este espacio de conversación De análisis Estamos viviendo tiempos trascendentales, yo diría Ha pasado, bueno Momentos difíciles con esto de la pandemia, del coronavirus Yo creo que, de alguna forma Todos hemos estado en encierro, en cuarentena Y nos ha servido para analizar, para reflexionar un poco ¿Qué queremos? ¿Cómo vemos el futuro? Pero, ¿qué es lo que esperamos que venga para nuestro país? Efectivamente, ahora septiembre Es un mes que está, bueno, terminando Pero que ha sido siempre como muy simbólico Para nosotros, para las luchas populares Yo diría, hay dos aspectos que son bien importantes Bueno, o más de dos Pero la elección, por supuesto, de Salvador Allende El 4 de septiembre de 1970 Al cual tuve el honor De votar por el compañero Pero también septiembre significa, bueno El horrendo golpe de Estado Que sufrió nuestro país Y voy a citar también Otro aniversario Hace muy poquito Se cumplieron, bueno, 47 años Del asesinato brutal de Víctor Jara Otra de las personas que habría que agregar A una larga lista de gente asesinada Y cuyas muertes Yo creo que, bueno Lamentamos hasta el día de hoy Así que, bueno Yo creo que En este proceso de analizar De reflexionar un poco ¿Qué queremos? Personalmente yo digo Bueno, a ver ¿Cómo queremos a un nuevo Chile? Yo creo que Los muchachos Con el estallido Nos dieron una lección Nos dijeron Todo es posible Ahora todo es posible Ya no hay barrera Olvidémonos de este gobierno Que está agonizando Yo creo que ya Bueno, ya Ya no vamos a más El peor gobierno de la historia de Chile Y lo hemos dicho aquí Entonces, bueno ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos el nuevo Chile? Queremos, por supuesto Un Chile que haya menos desigualdad Que se integre No que se considere así A los pueblos originarios Ah, qué bonito Sino que se los integre verdaderamente Queremos un Chile Que se respete el medio ambiente Queremos un Chile Donde hayan iguales oportunidades Para hombres y mujeres Queremos un Chile Que recupere Que el pueblo chileno Recupere sus riquezas El cobre El agua El mar Etcétera Todo en este momento Está en manos Privadas o extranjeras En el Chile Del estallido social Hay un motivo Del que se habla muy poco El agua O más bien El hecho de que El 80% De los recursos hídricos Están privatizados Mientras el país Sufre La peor sequía De su historia La imagen Más impactante De la sequía Es esta La de la laguna De Aculeo Al sur de Santiago Hace no mucho Era un gran atractivo Turístico Para los habitantes De la capital Hoy Se ha secado por completo Solo quedan Muelles fantasma Y animales muertos Al calentamiento climático Se suma Una mala gestión Del agua La privatización De los recursos hídricos En Chile Fue un modelo impuesto Por el ultraliberalismo De la dictadura De Augusto Pinochet Se calcula Que hoy día Solo el 2% Se destina a uso humano Mientras el 98% Restante Se utiliza Para actividades mineras Agrícolas Y energéticas El agua es de todos El agua es un derecho No es un negocio Y un comercio Una de las exigencias De los manifestantes Es que en una futura Constitución El agua vuelva al Estado Y su disfrute Se reconozca Como un derecho humano Mi reflexión Primera Durante todo este proceso Es que Tenemos la posibilidad Ahora Histórica De cambiar Chile Vamos a hablar Probablemente De lo que viene Del plebiscito Así que Yo los invito A reflexionar A compartir Este comentario Este análisis Y bueno Del plebiscito Que viene Yo introduzco Nada más que Una reflexión personal El 25 de octubre Vamos a votar O sea Obligación Yo diría Es moral Nosotros tenemos Que participar En el plebiscito Por supuesto Tenemos que votar No solo a pruebo Sino Convención Constitucional Y nos vamos a ir El 25 Después A la casa Y vamos a celebrar Porque vamos a arrasar Más del 80% Yo diría Pero Ahí no se termina La pega En mi parecer Recién ahí Comienza la pega Ahí Vamos a tener Que ponerle Las pilas Para todo lo que viene Posteriormente La derecha En Chile Está jugando Muchas cartas Ahora Durante la franja Trata de confundir A la gente Etcétera Pero estoy seguro Estoy seguro Que una vez que ganemos Nosotros con el apruebo La derecha Va a empezar A jugar Otras cartas Así que hay que tener Mucho cuidado Con lo que viene Después Mira Ricardo Es bien profundo Lo que tú planteas Lo vamos a analizar Pero Yo quisiera Que Hicieran una mención También A esos caídos Que son los caídos De la pandemia 17.000 muertos Y cuando Piñera Y Mañales Implementan La estrategia sanitaria Del retorno seguro Había 250 muertos En Chile 17.000 muertos Responsabilidad De una política Sanitaria Equivocada El 75% De ellos Falleció En sus hogares No pudieron Ser trasladados A centros asistenciales Se optó Por la estrategia Del rebaño Es decir Que se contaminen Mueren Para no agotar Los recursos Que estaban disponibles En hospitales Y recintos privados Y hablan De que siempre Ha existido Ventiladores Hablan De que siempre Ha existido Camas Pero no hablan De que mucha gente No alcanzó A llegar ahí Y no asume La responsabilidad Judicial Perdóname Judicial Están demandados Y serán juzgados Igual que Por los crímenes En el estallido Pero esa gente Que cayó Por ese maldito Llamado Retorno seguro Merecen Tu respeto Y nuestro homenaje También Luis No, no Yo quería Agregarte algo Y preguntarte Y decirte Que no solo Fue una política Errada Porque error Es humano Sino que una política Corrupta Tú mismo Denunciaste Lo que pasó Con el espacio riesgo Lo denunciamos En este programa Tuvimos mucha Reproducción Y mucha repercusión Se nos atacó Hace un mes Cerró el espacio riesgo Ellos dicen Que lo ocuparon Nadie sabe Si lo ocuparon O no Pero la Contraloría Ha dicho Que sube Y sube El fraude Ya van En 1600 millones De pesos Mal utilizados Mal pagados O sea Además la pandemia La ha servido Para negocios Señores Empresarios De la Confederación De la Producción Y el Comercio Que regalaron Mil ventiladores Todos de segunda Todos inutilizados ¿Por qué no hay escándalo Por eso? ¿Cuánto ganaron? ¿Cuánto van a descontar De impuestos Por esas donaciones? Entonces Esto ha sido grave Ha sido mal manejado Hay muerte Los contagios siguen Hay una incertidumbre Hay una incertidumbre Y la gente se pregunta Estábamos todos Esperanzados Que íbamos a ganar El plebiscito Pero ¿Cuál es la estrategia Del gobierno? ¿Querá hacer el plebiscito? ¿No está haciendo contagiar De nuevos? ¿Esto es el nuevo Retorno seguro Lo que estamos presenciando? Hay De todas esas cosas Vamos a hablar Pero Ojo No olvidemos Aquellos que han fallecido Por el coronavirus Responsabilidad Del llamado Retorno seguro Oye Y en medio De esta situación Dramática Que estamos sufriendo Esto es como estar En una guerra La corrupción No la abandona El gobierno La intendenta De Coquimbo De la cuarta región De la cuarta región La intendencia Está en Serena Un edificio muy bonito La plaza principal Pero la pillaron Ahí en un fraude Comprando al doble Del precio Un inmueble Para construir Un centro deportivo Y La contraloría En cuatro ocasiones Le había rechazado El procedimiento De trato directo Y ella fue De todas maneras Sin trato directo Sin nada Macha, martillo Claro Habían 4.500 millones De pesos de diferencia Y hizo el contrato En una notaría La justicia Aclarará En definitiva Las cosas Pero a mí Lo único que tengo claro En ese caso Es que esa señora Va a votar Rechazo Y ojo Y ojo Perdona Y ojo Que fue Felicitada Por el negacionista Víctor Pérez Cuando le preguntan Y dice Ha hecho una gran labor Ya veremos Qué pasa ¿Para quién? Felicitar A una persona Que es tan comprometida En un fraude De más 4.500 millones Sobre un total De 9.800 millones De los que se habla Cuando reclaman De que el plebiscito Va a tener Un valor Según Marcela Cubillo Y compañía Muy alto Es un Un décimo De lo que equivale Al fraude carabinero Más el ejército Como lo que hizo La señora intendente O sea La nada misma Frente a las defraudaciones De que se ha Aprovechado Por el gobierno Oye Pero nuestro pueblo No es tonto Y se está desplegando Y está movilizado Jessica Tú ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué están haciendo ustedes En San José de Maipo? Jessica Me llega Nuestra amiga Profesora De San José de Maipo Bueno Gracias por el espacio Por poder estar acá Compartiendo con ustedes Bueno Mi nombre es Jessica Maye Ayala Nunca hay que olvidar A la madre Eso es Y soy Profesora Soy profesora Trabajo en una escuela Rural En una escuela Rural de montaña Porque ustedes saben O sea A lo mejor No todos lo saben La ruralidad No es pareja La ruralidad La ruralidad Es diversa Y yo trabajo Específicamente En una escuela De montaña Con proyectos Muy Atingentes A esa realidad Pero bueno Además de ese trabajo Que yo valoro mucho Organizaciones Yo específicamente Estoy participando En una que se llama Mujeres por el apruebo Que está compuesta De muchas otras Organizaciones de mujeres Dentro de la Comunidad de San José De Maipo Y hemos tomado Como bandera Y como misión Salir Salir A todas las localidades ¿Verdad? Vamos Nos juntamos Vamos a volantear Vamos a conversar Con las vecinas Con los vecinos Y nos damos cuenta Bueno Nos hemos dado cuenta De varias cosas Lo primero es que El apruebo Está Está bien Metido en el alma De la gente Del pueblo O sea De verdad Se ha entendido Que es una posibilidad De cambio real Que es un momento Histórico Fundamental Y que es una posibilidad De cambio La gente tal vez No entiende muy bien Como Cuáles van a ser Los mecanismos Que vienen después Pero la posibilidad De poder Hacer una nueva Constitución Es algo Que seduce Lo que si también Nos hemos dado cuenta Es que no podemos dar A pesar de Todo este cariño Este afecto Que se tiene Por el cambio Constitucional Uno no puede dar Por sentado Que eso Va a suceder Hay que trabajar Hay que salir Hay que ir a convencer A las personas Hay que llevar La información Hay que enfrentar Esta tarea Con alegría Porque es la alegría Del triunfo Que viene Y estar En el momento Histórico De decir Tenemos Nosotros Las personas Comunes y corrientes La posibilidad De poder Incidir Y poder Estar En la construcción De una constitución Es un hecho Que no cualquier Generación Lo vive Por lo tanto Nosotros hemos estado Trabajando En ese sentido Hemos estado Trabajando Con las banderas De la unidad De hecho Por lo menos San José de Maíz Por los partidos Políticos De la oposición Se han tratado De juntar Con las organizaciones Sociales Para dar los espacios De poder conversar Y poder Y poder ver Cómo queremos Y cómo entendemos La comuna De aquí Hacia adelante Con propuestas Unitarias Con propuestas De cambios De paradigmas Incluso Porque nosotros Entendemos Que se Acaba Una etapa De la historia De este país Y comienza otra Otra muy distinta Que tiene mucho que ver Con los grandes grados De participación De la comunidad Con los grandes Los anhelos De ser escuchados Los anhelos De poder Trabajar Juntos En construir Comuna Y construir País Es en eso En lo que estamos En este minuto En San José De Maipo Oye Ricardo ¿Y cómo está la cosa En Quilicura? Bueno Yo creo que Cada comuna Tiene sus Particularidades Yo Reconozco Que soy Un ¿Cómo se dice? Cuando una persona Recién llega A una comuna Pero me he dado cuenta De una Particularidad De Quilicura Yo diría que la gente Está con mucho deseo Muchas ganas De hacer cosas Que no se da En todas las comunas Yo me alegro Que en San José La gente Se esté Movilizando Y en Quilicura Está Digamos Hay ya Un organismo Al cual Yo he adherido Digamos A título Personal No represento A nadie Digamos Pero Que el Chile Digno Quilicura En lo cual Están representados Los distintos Movimientos Y partidos De Políticos Que están Por el apruebo Por supuesto Y ya hay Manifestaciones Y me alegra Ver en las calles Los afiches Las banderas Cuando estábamos Incluso en cuarentena La gente salía En auto Hacer las caravanas Las caravanas Que se oye Hay muchas Yo Hay dos cosas Y que bueno Que tú lo mencionabas También Como Como la esperanza Y la alegría Yo creo que Se está viviendo Como un ambiente No sé Tal vez parecía A lo que fue Un plebiscito O una cosa así De como la gente Dice Ahora sí Ahora sí Que las cosas Van a cambiar Y bueno Yo He Manifestado Mi interés En ayudar En lo que se pueda En Quilicura Si eso significa Bueno Apoyar O Incluso Mi nombre Sirve para Reunir O A cierta gente Yo feliz Ahí Veremos Como Como lo podemos Hacer Yo le mando Un saludo Por supuesto A nuestro Alcalde Con el cual Tuve Una Conversación Larga Que ha sido Muy interesante Así que bueno Veremos Como se van Se van dando Las cosas A futuro No quiero adelantar Nada Pero Bueno Si hay que Cabalgar Vamos a cabalgar Si hay que Cabalgar Vamos Eso Oye Respecto a lo que Decía al comienzo Ricardo Yo no represento a nadie Me acordé de Vicente Cuidobro Ese gran poeta chileno Que una vez En una asamblea Y una gran discusión Entonces Le dice a alguien Él dice Bueno Esas son mis ideas Dice Y yo las respaldo Pero Y usted A quien representa Le dijo Yo tengo El más grande De los representables Yo me represento A mi mismo Y es mejor que eso Oye Estamos contando Que estamos haciendo Todo Chile está haciendo algo Y eso va incriciéndose Mira Aquí El pacto de noviembre Para llamar A la constituyente Fue una maniobra Tramposa Que hizo la casta política Para salvarle El gobierno A Piñera Porque ese gobierno Se estaba cayendo a pedazos Y por eso El 24 de diciembre Entre gallo y medianoche Cuando todo el mundo Está preocupado De otras cosas El 24 de diciembre Nadie está preocupado De la política Dictaron Una ley Por la cual Buscan escamotearle La soberanía Originaria Constituyente A la ciudadanía La constitución La tienen que hacer Todos los ciudadanos Punto Entonces Establecieron ahí Primero Que la La futura Asamblea Constituyente La desnaturalizaron Y dijeron Que tenía que funcionar Con dos tercios Yo solo quiero decirle Que el parlamento Más antiguo del mundo El inglés Funciona con mayoría simple Cualquier Transformación La mitad Más uno Segundo ¿Qué puede acordar Una asamblea Constituyente Con dos tercios? Que en otro país Se llama Chile Que somos No sé Un país democrático Claro Las verdades Democriamos Todavía como que No entiendo O no sé Se supone que Posteriormente Al plebiscito Va a haber una asamblea Constituyente Y esa asamblea Constituyente Para aprobar La nueva Constitución Tendría que tener Una mayoría Dos tercios Claro Cada acuerdo Tendría que tener Dos tercios Entonces ¿Qué vamos a acordar? Que nuestra república Se llama Chile Estamos dos tercios De acuerdo Democrático Así se puede decir Cualquier cosa La UDI Se llama democrática Pero cuando se llega A lo esencial La propiedad De las riquezas Naturales El rol del Estado Los derechos De los ciudadanos De la salud La educación No simplemente La libertad de elegir Porque la libertad De elegir Es la libertad De los ricos ¿Ya? Entonces Bueno Esto que hicieron Esto de Que no se pueden Tocar los tratados No se están Refiriendo a los tratados De derechos humanos Se están Refiriendo a los tratados De libre comercio A los cuales Por los medios Los cuales Esquilmaron Regalaron Parte de la soberanía Nacional Esto Ha significado Que algunas personas Algunos Demócratas Algunos patriotas Con razón Digan Mira es una trampa Si es una trampa Pero hay que votar Igual Porque le podemos Podemos saltarnos De esa trampa Si nosotros No vamos a votar Objetivamente Lo que estamos haciendo Es votar Por la constitución De Pinochet Exacto Así que yo le digo A los jóvenes Reafirmarla Mire Si usted No votó En 1980 A favor de la constitución De Pinochet Porque era joven Y hoy día Criticándola No va a votar Lo que usted está haciendo Es votar Por la constitución De Pinochet Objetivamente Más allá De lo que usted Quiera Y quiero decir Que frente a eso El ex senador Jorge Lavandera Que fue tanto Año Diputado Y senador Tiene dos ideas brillantes Y que la vamos a llevar A tribunales Señaló que Esto Estas Esta ley 21.120 Es inconstitucional Porque La soberanía Reside en el pueblo Y un parlamento No le puede limitar La soberanía Al pueblo Y podemos ir Al tribunal constitucional Y podemos ir Alante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y más importante Que eso aún Podemos desplegar La enorme Infatigable Energía Del pueblo En las calles Así como forzamos El 18 de octubre Podemos forzar Que esa ley Por la cual Pretenden Que hagamos Un ejercicio Democrático Pero que no tengamos Una constitución democrática Podemos hacer Que esa ley De hecho O de derecho Se derogue Así que hay que votar Cualquiera sea la circunstancia Así es Oye Lucho Lucho es el que más tiene Experiencia de gobierno Entre nosotros Estuvo muchos años Casi un decenio Ahí en el Palacio de la Moneda Los dos primeros gobiernos democráticos ¿Qué impresión Te queda a ti De la gestión De don Víctor Pérez El ministro del interior Uff Qué temazo Mira Una Una acotación A lo que tú señalabas Si para la La elección Del 25 de octubre Gana el apruebo Como lo va a ocurrir Con un gran porcentaje Pero si además La convención Constitucional Gana Con más del 66% Se estaría alcanzando Una meta Porque La próxima elección Va a ser Los integrantes De esa convención Y con el 66% ¿Cómo se votan Digamos ¿Cómo se votan Los asambleístas? ¿Cómo se eligen? Igual casi que un diputado El mismo sistema Que para elegir un diputado Ya Entonces Si ahí se saca Otro 66% Se han pisado Porque ellos apuestan A que no vamos a sacar El 66% De representantes ¿Y por qué no apostamos A sacar el 66%? Es que hay que hacerlo Tiramos la mejor gente Esa es la alternativa también Y estar preparado legalmente Para otras que entulnen Mira Víctor Pérez Cuando Se produce el cambio De gabinete A veces hay Condiciones Y a veces hay situaciones Que Pueden pasar Desapercibidas Yo creo que esta no Porque El cambio de gabinete Último Lo es por la presión Del 10% Y la gente Si ustedes lo recuerdan Caceroleó Se arriesgaron Fue una presión tremenda Que dio vuelta El parlamento Y lo hizo votar A favor del 10% Una reforma constitucional Pero significó Y trajo Cola Porque Falleció Digamos Políticamente Algunas De las Acciones Más importante El gobierno Significó Que cayera El ministro Del interior Significó Que saliera Ministro De defensa Se Viene un acomodo Realizado Dicen Para el rechazo ¿No cierto? El denominado Gabinete El rechazo Y asume Víctor Pérez El interior Y Víctor Pérez Auditores En mi concepto Aparte Ser negacionista Porque para él Las violaciones Durante la dictadura De Pinochet O fueron justificadas O no existieron O las aplaudió Él junto Con otros Miembros De la extrema derecha Acuñaron la frase El mejor comunista Es el comunista Muerto Y la gritaban Es agresivo Y está dispuesto A todo Lo primero Lo primero que hace Porque se le encomendó Entre comillas Pacificar la Araucanía Viaja a la Araucanía A los dos días Partidarios de él Partidarios de Pérez Y la historia Lo va a demostrar Y la justicia también Ataca A las comunidades Mapuche Que tenían Tomadas las Diversas Municipalidades En la Araucanía Por la fuerza Y lo saca 70 detenidos Fíjese que los 70 detenidos Que quedan En prisión Por orden de Pérez Son Mapuche Y ninguno De los agresores Armados Con palos Que provocaron Serias lesiones A algunos De los manifestantes Que ocupaban La sede De las municipalidades Quedó detenido Ahí está el sello Ahí quedó Plasmado el sello De Pérez Pérez Está dispuesto a todo Y Piñera Sabía Quien estaba nombrando Estaba nombrando A un neonazi Que defendió A Colonia de Dignidad Y como nosotros Tenemos la fortuna Poder hablar En primera persona En algunos casos Yo fui el secretario Ejecutivo De la comisión Que se estableció Para quitarle La personalidad Juría de Colonia De Dignidad Y dos de los Defensores Más acérrimos Fueron El actual Ministro de Justicia El señor Larraín Y el señor Víctor Pérez Diputado O alcalde De una comuna Del sur Pero acérrimos Defensores Cuando ya está Establecido Que en Colonia De Dignidad Funcionó Un campo De prisiones De exterminio De resos políticos Con determinados desaparecidos Con abusos sexuales De niños Y cuando ya estaba Establecido Que había investigaciones De pedofilia Ahí está Víctor Pérez A esa persona Nombra Piñera ¿Para qué ¿Para qué la nombra? Para que después Venga a decir Que el legado De Piñera Es que optó Por la democracia O sea ¿Cuál es el mensaje Que nos tiró Hace una semana El señor Pérez? O sea Que Piñera Puede hacer Un autogolpe Que en el futuro Que los derechos humanos Los relativiza Para él No lo olviden Manifestó Que las mutilaciones Oculares Provocadas por carabineros Y el ejército No dan para hacer Violaciones de derechos humanos Esa es su postura Y está Obviamente Por el rechazo Afortunadamente Sobre todo La mujer chilena Le ve la cara A Víctor Pérez Y dice A este No lo paso En ese sentido ¿Puedo hacer Un aporte? Yo creo que Efectivamente Como tú dices El pasado Del esnable De ciertos personeros De ciertos personajes Que están saliendo Ahora a la palestra Nos dan Energía Y fuerza En el sentido Que efectivamente Lo que tenemos que hacer Es ganar Es ganar con fuerza Ese plebiscito Con un porcentaje Pero muy grande O sea El 60% En la convención Constitucional Sobre el 90% Porque eso Es lo que los va a detener En esta azonada Porque yo creo que Es una azonada Que están haciendo Para tratar de Atemorizar ¿Verdad? Y tratar de De mantener El estatus Cubo Como se dice De lo que es Los parámetros Donde siempre Se jugó La política Hasta el momento Yo creo que Esta es una De las pocas oportunidades Donde no hemos salido De la cancha Y estamos jugando Con otras reglas Con las reglas De las mayorías De la fuerza De la gente Que quiere opinar De la gente Que tiene algo Que decir Entonces eso No lo podemos evitar Lo tenemos que mantener Pero lo nuevo No acaba de nacer Y lo viejo No acaba de morir Pero lo nuevo Siempre se impone A los viejos Porque entre medio Aparecen unos bacalaos Cierto Como don José Miguel Insulza Que dice Que Joaquín Lavín Tiene más mérito democrático Que Daniel Jave Que dieron el voto Traidor Insulza 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 Eso Eso demuestra Donde están algunos Y donde están otros No están a 106 El tiempo se nos viene encima Así que la pelota Va ahí Un centro pasado Para el palestinista Ricardo de Nena Vamos palestinos Palestinos Está contento Han ganado algo Sí, bueno Tenemos que hacer un corte Pero vamos a A hacer A mostrarles una primicia Esto nunca ha sido Mostrado ni tocado En medio alguno Es una cueca Por el coronavirus Una cueca Chispeante Pícara Que, bueno Nuestro anfitrión Nano Parra Compuso Y está dedicada Por supuesto También A la comuna De Quilicura Así que para ustedes La cueca Del coronavirus La cueca Décimas para Entre Parras Me cuentan que yo nací Por una fiesta Deciocheras En medio de las banderas Del pueblo Curacabí Las fondas de por allí Con adornos De colores Parecían Ramo y flores Para el día De mi nacimiento Y quiero En este momento Relatar Los pormenores A las cuatro De la mañana En la fonda De Don Gecho Nació gritando Este pecho Entre Chulco Y Damascoana Bajo el mesón Una cama Al lado Del escenario Hilda Parra Y su canario Compartiendo Su dulzura La partera Con ternura Da gracia A su escapulario Los detalles De la iglesia Como todos Los bautizos También un par De mellizos Bautizaron Esa fecha Mi madrina Que era tiesa Para cualquier Tipo A fiestoca Casi se volvió Loca Comprando Tinto Y blanquillo Buen asado Y choricillo La comida Se hizo poca Y al sonar De las espuelas El cuequeo Comenzó Y en la fiesta Se escuchó El sonar De las espuelas Había Lindas chicuelas De todo el alrededor También en el corredor Bailaban unas parejas Y volaban Las bandejas Con vino Aguardiente Y ron A las cuatro De la mañana Ya estaban Todos curados Y del cabro Bautizado Ya ninguno Se acordaba Mi madrina Adormitaba Del brazo Del señor cura El que con mucha Frescura Tocaba Sus pantorrillas Pa después De la rodilla Subir hasta la cintura Mi madrina Despertó A sentir La mano helada Y una flor De cachetada Al mani largo Le dio Este cachete Apretó Antes que ardiera Troya Pero también Una olla Le llegó Con gran certeza Rompiéndole Rompiéndole la cabeza Al cura Justino Moya Quedaron los comentarios Del bautizo Tan regao Ocho meses Han pasado En el viejo Calendario Mi padre Era funcionario De la municipalidad Y con gran autoridad Dijo a mamá Hilda Parra Pesca el cabro La guitarra Nos vamos A la ciudad Y desde Curacabí Nos pegamos El gran salto Fuimos a dar A Puente Alto Pueblito Donde crecí La gente De por allí Muy buenazas A primera Mi padre En la papelera Comenzó a trabajar Y mi madre Vino a dar A luz Mi hermana Primera Oye ese hijo Oye para 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 Estás tocando Unas cuequitas Oye si Pero yo quiero Cantarte una cueca Dedicada a la mina tuya La mina mía Que mina mía La coronavirus Que tenía allá En Quilicura Esa No pero no Estás contando Esa historia Por nani Pero tengo que Cantarla Porque ya la tengo Grabada Y voy a cantarla Ahora La mina tuya La coronavirus De Quilicura Así pues Ahora sí que Se abre Oye Oye rica La mina tuya Así es Ahora sí Coronavirus Le dicen A una mina En Quilicura A una mina En Quilicura No deja Viejo Parado Cobra Poco Esta Ricura Coronavirus Coronavirus Le dicen Un abrazo Una luca Sin mascarilla Dos lucas Un chubón Por las costillas Una luca Un abrazo Sin mascarilla Sin mascarilla Sin mascarilla Así Hay promoción Tres lucas Por tirarse Del velador Ay me voy En cuarentena Con esta nena Ay corona Que rica Que está ahí Ay 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 Cuta Déjale Debe estar pensando en mí Seguro Don nano parra Picaro Don nano parra Si Que buena la cueca Muy buena Millones vamos a votar Por el apruebo Todos tenemos muchas Y diversas razones Jessica Tu que eres una Profesora De izquierda Que le dirías A tus colegas Profesoras A los estudiantes A los apoderados Por que hay que votar A prueba A tu juicio Bueno Yo creo que A mis colegas Profesores Profesoras No es mucho Lo que puedo decir Porque yo Tengo la teoría De que las personas Que estudiamos Para ser profesoras Profesoras Generalmente Tenemos una Conciencia Social Una conciencia De querer Cambios De ser Progresista Y eso Se ha demostrado Siempre en las luchas Los profesores Las profesoras Hemos llevado La batuta En muchas luchas Durante la historia Por lo tanto Yo creo que Tenemos Esa capacidad Y esa conciencia De pensar Y de abrir Mundos De abrir mundos Y abrir Expectativas Para nuestros estudiantes Esos son nuestros Grandes legados Por lo tanto Evidentemente Que El apruebo Está en esa línea O sea En la línea De poder Abrir Un mundo Distinto Una historia Distinta Para este país ¿Cómo se abre ese mundo? Concretamente Bueno En concreto Las leyes A pesar de todos Los problemas Que vemos Que vamos a tener Cuando ya empecemos El proceso constituyente ¿Verdad? Con este gran Reparo Cortapisa De los dos tercios La primera tarea Es poder saltar Este cortapisa Para poder llegar A las leyes Esenciales Por ejemplo Todo lo que tiene que ver En el caso De la educación ¿Cuál es la mirada Como país Para la educación Pública De niños y niñas De este país? Que en este minuto Está sujeta A todo lo que tiene que ver Con las leyes De mercado Con el neoliberalismo ¿Verdad? Eso es Lo que se ha puesto En juego Durante todos estos años Quedó amarrado así Quedó La educación La cultura Todo lo que es El patrimonio Cultural de este país Quedó amarrado A lo que son Las leyes de mercado Y Todo lo que es El neoliberalismo Eso tiene que cambiar Y para eso Tienen que haber Cambios esenciales En la constitución Y esos cambios Los vamos a ganar Con personas Que vayan A la constituyente Preparadas Para pelear Esos cambios Para pelearlos Fuertemente Porque Esa es la única manera Que vamos a tener Un paraguas Que pueda Donde se puedan Amparar leyes Más justas Que nos rijan A partir de ahora Ricardo Desde el punto de vista De la cultura No le estoy preguntando A cualquiera Le estoy preguntando A un integrante histórico Del grupo Quilapayún Que nos ha hecho Mundialmente conocido A nuestro país Que es un honor Y un orgullo Para nuestro Chile Ricardo ¿Por qué crees tú Desde el punto de vista De la cultura Que hay que votar A prueba? Bueno Yo diría que son Muchas razones Pero Estamos votando A prueba Para hacer Una nueva constitución ¿Qué es lo que es Una constitución? Ahí es donde están Todas las Las reglas del juego Por así llamarlo Jessica hablaba Sobre la educación O sea No queremos Que la educación En Chile Siga siendo un negocio No queremos Que la salud Siga siendo un negocio Que la vivienda Etcétera Y respecto a la cultura Tampoco No queremos Que la cultura Se considere así Como Como la entretención La cultura No es entretención Para la gente No es Llevar un conjunto Como el nuestro O cualquier otro A una población Y hacer un concierto Eso No es cultura Cultura es Cuando la gente Quiere expresarse A través de algún Medio artístico Canto Música Teatro Lo que sea Expresar Sus verdaderas Sentimientos Sus inquietudes Eso es cultura Eso es lo que hubo Durante la unidad popular Eso era cultura En todas las poblaciones En las universidades En los sindicatos En los campos Etcétera Había el interés De la gente De manifestarse Ahora ¿Cómo se ve eso En la constitución? Bueno Hay que poner Las reglas Digamos Para que Verdaderamente Haya cultura Y cultura Tiene que ver Con todo Tiene que ver También incluso Con la educación Cívica O sea Que la gente Entienda Qué es lo que es Una constitución Qué es lo que es Una democracia Yo Bueno Perdonen que Lo ponga en un plano Personal Pero yo Cuando estudié En el liceo Yo tuve Clases de educación Cívica A mí me enseñaban Eso Que lo que había Que era un senado Que era una cámara De diputados Etcétera Entonces hay que volver A eso Hay que volver Digamos A que la gente Verdaderamente Se interese En el prójimo Sea solidaria Y todo esto A través de Mecanismos Digamos Culturales Educativos Para que Seamos un país Más culto Yo creo que Chile Durante mucho tiempo Fue un País que De alguna forma Era envidiado Por otros Porque Chile era un país Culto Incluso Políticamente Culto La gente De cualquier nivel De cualquier nivel Socioeconómico Tenía Bastante Discurso Y sabía Etcétera Leía Se interesaba Se informaba ¿Qué es lo que pasa Con los medios De comunicación En este país? Están Están todos O la gran mayoría O noventa y tanto por ciento En manos de la derecha ¿Cómo es posible eso? Que no haya objetividad ¿Cómo se informa la gente? Nosotros humildemente En este espacio Tratamos de Informar De que la gente Reflexione Ya no mirando Los noticieros de la tele No mirando los matinales Sino sencillamente Bueno Aquí Está Bueno Yo diría La verdadera Información Oye Los matinales Son un escándalo Un escándalo Porque ahí aparece Joaquín Lavín Hablando De cómo hacer Un pastel de choclo De física cuántica De Internándose 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 En una residencia Claro No vestido De no sé cuánto Oye De ojín Con Claro Con la vergüenza Yo a Vidal Le tenía otras presenciones Pero estaban disfrazados Cuál par de mayazos Y lo ponen Todos los días Y los periodistas Incluso Que están al servicio De esos proyectos Comunicacionales Se ríen Pero le preguntan Y él Impúsicamente Se ríe Y sigue contando Para pasar a otra cosa Aunque todo es un sistema Quiero preguntarte Pero quiero formular La pregunta Si hay algo Que los ciudadanos Consideran Que en Chile No funciona Bien En la justicia Luis Tú que eres Un abogado De trayectoria ¿Qué dirías A los chilenos Respecto A ¿En quién puede servir La nueva constitución Para cambiar esta justicia Que claramente Contiene dos justicias La justicia Para los ricos Y la justicia Para los pobres Mira Permítaseme Hacer un Un recuerdo A propósito De lo que vamos a vivir De lo que vivimos También para el plebiscito Del año 88 Porque salimos A Archanla Y había Una situación Que a mí Lo reconozco Me molestaba Porque me costaba Explicarle A la dueña de casa Al poblador Al trabajador Que Había que pasar Por sobre La constitución Por ejemplo De Pinochet Sobre las leyes De Pinochet Pero ahora Miro para atrás Y digo Qué bueno Que en el pueblo Chileno Este arraigado Un criterio legalista Porque la gente Tiende Tiende Sanamente A respetar Las leyes Porque lo llevan Arraigado Las madres Las doñas De casa Mejor que nadie Sabe distinguir Lo bueno Y lo malo Ojo Que no en todas Las sociedades Del mundo Pasa eso En Sicilia En Italia Está muy De regal De regal De regal Lo que es bueno Y lo que es malo En Colombia En Colombia Eso se está acercando En nuestra Fuerza Armada Han perdido La noción De lo bueno Y lo malo Pero el pueblo No Ese criterio legalista Simple pero poderoso El que nos tiene Que servir ahora La constitución Y las leyes Que dicen En relación Con el orden Público Por ejemplo Y con los tribunales Son leyes Injustas Son leyes Que el pueblo Las ha soportado Y esas son las Que vamos a cambiar La esperanza Que tenemos Y el desafío Es maravilloso Entonces La nueva constitución Tiene que De una vez por todas Cimentar Esta esperanza En una dignidad Que implique Que nosotros Podamos decir Que el acceso A la educación A la salud No se trata De permitir El acceso Se trata De reconocerlo Como un derecho Y el derecho A la justicia El derecho A la justicia No el acceso A la justicia El derecho A tener una justicia A que los tribunales Apliquen la ley Tal como corresponde Las interpretaciones Falaces Que desde la dictadura Nos arrastran Pero los tribunales Van a aplicar la ley Que nosotros Que nosotros Establezcamos La nueva constitución De ahí está La esperanza Y la fuerza Que tenemos Que hacer una gran votación Para poner una constitución A la cual Tenga que regirse Como norma Principal Como norma Obligatoria Más allá De la especialidad De las leyes Este ahí El registro El derecho Establecido Y que los tribunales No puedan erudir Esa responsabilidad De hacer verdaderamente Justicia Entonces Desde ese punto de vista Se nos abre Una alternativa Maravillosa De acercarnos A lo mejor Por mi verdad Realmente En la historia De Chile A hacer justicia Pero ya no tan solo Con los que han sufrido La injusticia Sino que hablar Incorporar En cada uno De nosotros El concepto De justicia Llevar adelante Lo que sabemos Lo que es bueno o malo A la práctica Y eso al país Le hace mucha falta Y estamos en el límite De perderlo Porque está el envolvardeo Como señalaba Nuestra invitada Y lo demás Está la cantidad De desfiguración Respecto de Qué es lo que es realmente La justicia Que estamos confundidos Pero la esperanza De que la confusión Termine Con una norma clara Una norma Que permita A los tribunales Y que le exijamos A los tribunales Verdaderamente Hacer esa justicia Roberto Yo coincido contigo Y también con el señor Lavandero Yo creo que esto Hay una inconstitucionalidad Pero Y tengo una esperanza También Que jurídicamente Tal vez nos podemos sacar Con el mismo órgano Que se va a establecer Los dos tercios O sea También seamos audaces También elijamos gente Para que eche abajo El 2% En todas las consideraciones Porque acá No van a faltar Los que se van a asustar Siendo un constituyente De algo muy grande Que queremos hacer Todo es posible En el traje jurídico Posterior Primero demos El gran masazo De ganar contundentemente Y ahí se van a abrir Las puertas ¿Para qué? Entre otras cosas Para que en el país Se comience a hacer justicia Verdadera Pero mira Yo a veces Siento Que esto La alegría ya viene Las instituciones Las leyes Que nos permitan ver Soñar Ese discurso De la estructura De ejército Cabo Sargento Teniente Capitán Coronel General El Estado Mayor Del ejército Eso es un ejército De ocupación En un país No es una policía Democrática Y lo ha demostrado Cada vez que hay Un conflicto político Carabinero sale A agredir a los ciudadanos Primero Segundo Tienen que haber Pledicitos revocatorios Respecto de todas Las autoridades Nosotros podemos decir Mira Hay tal ley Para que los jueces La concertación No se atrevió Ni siquiera A pedirle la renuncia A los viejos De la corte suprema Que cuando nosotros Presentábamos recursos De amparo Hacían un avioncito Y los tiranos Se mofaban de nosotros Como ese viejo Que debe estar En el infierno Alberto Echavarría Lorca Que se mofaba de nosotros No fueron capaces Ni siquiera De pedirle la renuncia Entonces El pueblo Tiene que tener En la nueva constitución La posibilidad De revocar Cualquier autoridad Mediante De plebiscitos revocatorios No puede darse el caso Que un presidente De la corte suprema Hace poco tiempo Un par de años Dijo A mi no me importa Lo que piensen los ciudadanos No me importa La opinión pública No puede darse el caso Del diputado Del hijo del señor Lavín Que va tarde mal Y nunca Al parlamento Que dijo A mi no me importa Lo que digan Lo que opinen Y te embolsillas El dinero igual Y te haces millonario igual A cuesta de todos chilenos Y no te importa Si yo le dijera Cualquier jefe personal Mire voy cuando quiero Y su opinión Jefe personal No me importa Me ponen de patita En la calle Menos que cante un gallo Mire en Argentina Desculpe Cortito Termino Tengo listo Termino Mira en Argentina Acaba de renunciar Un parlamentario De una región Que estaban transmitiendo Por Zoom Y se le acercó La señora Y él le dio unos besos En la pechuga Algo así Porque quedó la cosa abierta Por eso Que es un acto Que no es ilegal Pero que no No es para que lo pongan Pero se equivocó Y cuando la señora Jacqueline Van Rieselvergue Tomaba vino En una sesión Parlamentaria Discúlpenme ustedes Si yo llegara A un tribunal Y pusiera Una botella de whisky Mientras estamos discutiendo Y empezó a echarle Y el juez Con otra botella de vodka ¿Qué nos diría? No echan a tú Pues echan al juez Me echan a mí Jessica por favor Tú querías decir algo Quería también aportar Con respecto a lo que Tú estás diciendo Roberto Que yo creo que Debe existir Un mecanismo Yo no sé Si a nivel Constitucional Se puede realizar Pero un Un sistema Muy fuerte De rendición De cuentas A todo nivel O sea Que haya un sistema De rendición De cuentas En el sistema Judicial En el sistema Parlamentario En el sistema De los funcionarios Públicos Que hoy No existe Y como no existe La gente Se siente Con la cancha Absolutamente Ancha Para hacer Lo que se les antoja Porque nadie Les pide Nadie les pide Cuentas de nada Mira Aquí hay rendiciones De cuentas Pero que se prestan Para más sinvergonzura Los alcaldes Están obligados A rendir cuentas ¿Qué es lo que hacen? Hacen un acto Procelitista Donde se gastan Millones de pesos Tiran llenos De autoelogios Se sacan fotos Con su clientela Electoral Y punto La cuenta Para hacer una cuenta A contabilidad Como dicen los gringos Tienen que traer consigo La posibilidad Que esa cuenta Sea rechazada Exacto O sea Si el alcalde Rinde cuenta Y los ciudadanos Le dicen Mira Usted está diciendo Una mentira Eso no es así Le rechazamos la cuenta Ese alcalde Debería cesar en función Fíjate lo que está haciendo La contraloría El órgano contralor Que está haciendo Al fin está haciendo Correspondía Sí Al fin Correspondía Hacer Y está siendo atacada En forma Pero horrorosa Con la derecha Si el contralor Ya poco Terrorista Porque Las cosas Como son Imagínense Lo que está ocurriendo Con el tema Carabinero Era 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 un sumario reservado Y ahora se supo Que era en relación Al tema Ni más ni menos Que las armas se utilizaban Para provocar Las lesiones oculares Para provocar daño Para provocar daño Y los generales Han declarado ¿Cómo no le iban a formular cargo? Si declararon Que ellos no sabían Lo que estaba pasando Estaba en los noticiarios Estaba en todos lados Daba la vuelta al mundo Y lo único Que no se enteraba En el alto cuerpo El alto cargo De general Carabineros Que no sabían Que en Chile Se estaba Por su acción Provocando Estas lesiones oculares Y además Después dijeron Que era Porque no tenían Claro El tipo Que esas escopetas Que estaban usando Podían provocarla Y las reemplazaron Y ahora no se usan esas Se usan otras Que tienen menos perdigones Pero más poderosos Que te pueden perforar el cráneo Así De confundido Está el cuerpo carabinero Acotando lo que tú señalabas Y la reforma O el cambio necesario De la policía chilena Que Con todos los efectos Que tenía Había una cercanía En el pueblo Cuando pasaba algo El carabinero del pueblo No era el carabinero malo Era el carabinero del pueblo Se fue maleando Con la dictadura Obviamente Y ahora es una situación Que ya no puede continuar La actitud carabinero Te quiero hacer una contación En relación A que tu excelente palabra Es difícil Que la vea El hijo de la BIM Porque a la hora Que emiten el programa Está durmiendo Para las voces del día Hay una persona Sí Ricardo Que me acordé Que probablemente Todo el mundo Lo sabe Una anécdota A raíz de los carabineros estos Que fueron a un hospital Que se Y que nos los atendieron Ah claro Que querías que los Y nos los atendieron Y supuestamente Era un médico venezolano El que estaba ahí a cargo No sé Y gran escándalo Y declaraciones Del ministro Blumen El ministro del interior De aquella época Que dijo No Que los médicos Están yendo Contra su juramento Sí, sí Y la otra Una diputada Y pedía Y resulta que ahora Acaban de terminar Que bueno Que estaba todo bien Que el hospital Cumplió todas sus normas Que así Entonces Es escandaloso Digamos Como se tergiversan Las noticias Y yo creo que hay que Estar tan atento Y quiero aprovechar Un minutito Que ya me parece Otro escándalo más Esto de las encuestas Apareció una encuesta Academ Una de las últimas Donde por supuesto Aparecen En Empate Matei Lavín Y Javier Creo que con un 7% Pero más allá de eso A mí Pero ya Casi me da risa Porque según esta encuesta El 42% De la gente Piensa que En Chile Hay un régimen Neoliberal Un 40% Piensa que en Chile Hay un régimen Socialdemócrata Y un 7% Piensa que en Chile Hay un régimen Comunista Esa es la prueba O sea ¿Quién le va a creer A una empresa De encuesta Que hace Esos son los regalones De Piñera Por si esos eran Empleados de Piñera Y por supuesto Esta encuesta Aparece en Piñera Con un 21% De la ¿Qué regalo? Pero imagínate Cómo estará Porque si tú le dices Un presidente Si nosotros nos dicen Que el presidente Alberto Fernández Tiene un 21% De apoyo en Argentina Nosotros decimos Oye, tienen tremenda crisis 35 Ah, pero espérate Si nos decían Que era 21 Nosotros diríamos Argentina tiene Una crisis política O cualquier país Y sin embargo Aquí Cuando lo quieren favorecer Cuando lo quieren ayudar Cuando lo quieren echar Para adelante Dicen que tiene 21 Hagamos fiesta Hagamos fiesta Oye, Piñera Hizo algo Profundamente inmoral Que fue A Naciones Unidas A decir Que él Para defender Los derechos humanos Había desatado La represión El 18 de octubre O sea Los victimarios De los derechos humanos Eran entonces Las personas Que quedaron ciegos Los 30 chilenos Que quedaron muertos Los cerca de 8 mil personas Que fueron sometidas A proceso Muchos de esos Casi 2 mil Están hasta el día De hoy presos Acaba de salir Un informe De la fiscalía Donde se señala Que hay 63 carabineros Es presos Eso ahora Es una represión Masía Porque ya los carabineros Aquí los formalizan Los someten a investigación A procesos Cuando ya las pruebas Forman una rumba Entonces Este caballero Fue allá Con el mismo cinismo Que la dictadura militar En 1975 Envió a Sergio Díez Un connotado dirigente De la derecha chilena Que fue a decir Que los desaparecidos Como personas No existían Que los inventábamos Estaban ahí Los familiares Sus mujeres Sus hijos Llorando En el comité Propaz Y ellos decían Que no Que no existían Y a propósito El comité Propaz Una cosa muy cortita La derecha Se había apropiado Se había apropiado Del mundo evangélico Pero salió Un video De unas Jóvenes Mujeres Evangélicas Muy buenas Muchas mujeres Fuera de la caricatura Ahí De la canuta Señalando que están Por el apruebo Hola Soy Jacqueline Soy evangélica Y voy por el apruebo Hola Mi nombre es Carol Francisca Yela Galleguillo Soy de Concepción Penco Soy evangélica protestante Y yo apruebo Hola Soy ministro Valle de Quique Soy evangélica Y voto Apruebo Hola Me llamo Olga Verdejo Castillo Soy de la ciudad De Limache Quinta región Soy evangélica Y voto Apruebo Hola Mi nombre es Gladys Bello Yo vivo acá En la ciudad De Los Ángeles Soy evangélica Bautista Y como cristiana Y creyente Obviamente Que estoy por el apruebo Soy Valeria De San Bernardo Soy evangélica Y voto apruebo Qué bueno Que no se permita Que el mundo protestante Mundo protestante Que siempre ha estado Ligado a las libertades Que ayudó A construir El Comité Propaz En el año 1973 Cuando en medio De la de Goyín Y de la masacre No había quien Defendiera a las víctimas El Comité Propaz Y personas nobles Como Helmut Frenz Pusieron su vida Encima de la mesa Para defender Era totalmente injusto Que la derecha reaccionaria Se apropiara Del mundo de Angélica Mira Piñera Nos ha mentido tanto Y está tan acostumbrado A mentir Que se paró Primero media hora En el aniversario De Nación Unida Y posturalmente Otra media hora Ya en la sesión plinaria Todo esto A teledistancia Y mintió descaradamente Pero Ese acostumbramiento Que tenemos A sus mentiras Nos hace también Tal vez ser pasivos Con ellas Y nosotros No podemos tolerarle Ni la pequeña Ni la gran mentira A Piñera No podemos tolerarla Y tenemos que denunciarla Cada vez que las provoca Yo recuerdo Dos situaciones Yo dejé llamarle Por el cargo Que ostenta A Piñera Que fue elegido Por una minoría Todo lo que se quiera Pero yo no lo llamo Por ese No nombro eso Desde que fue A Estados Unidos Y le entregó A Trump La bandera A Estados Unidos Y dentro de la bandera A Estados Unidos En una pequeña estrellita Iba la bandera Chilena Simbolizando De que Chile Era un estado más De los yanquiles Que vergüenza Que humillación Yo no le puedo decir Lo que es A este señor Piñera Y miente Y miente Y miente Y anda como contento Y se automiente Porque la encuesta Y una vez más Lo decimos A los auditores No confíen En la encuesta De Cadén Porque no tienen Rigor científico No está claro El procedimiento Que utilizan Desgraciadamente Y aquí hay una ley Pendiente Que tenemos que hacer Aprovechando todo este envión Si es que se puede Que no se abuse La buena fe Del chileno Porque en todos Los países del mundo Está sancionado Aquel que miente Descaradamente La encuesta Es que la acomoda Y la encuesta Es una mentira Intucionalizada Está hecha De acuerdo A parámetros Que se van acordando Semana a semana La próxima semana Va a aparecer Piñera Con dos puntitos más Y cuando se dé El plebiscito Lo van a tener Cerca del 30% Un poquito más Para decir después Que él fue El que creó Las condiciones Para que el plebiscito Se pudiera llegar A la práctica Y ahí Decir que eso Su legado Eso está Diseñado Estratégicamente Y el apoyo Para eso Es de otras cosas La encuesta Por lo tanto Esa encuesta O ignoranse O ríanse Como lo que hizo Nuestro gran representante De las artes En esta mesa Mira yo creo Que Chile Necesita hacer Cambio Radical En cuanto a las personas Que se dedican A la cosa pública Aquí hay bacalao Como Pepe Aut Que ahora aparece Liderando La franja De la prueba O sea Yo creo que eso Es lo mejor Que le puede pasar Al rechazo Al fascismo Al pinochetismo Que a este señor Lo pongan en la prueba Es el culmo Mire Intentaron hasta Última hora Que los que ya No podían ser diputados Fueran senadores Y si no senadores Entonces alcalde Y si no alcalde Aquí o allá Y cuando se trata De que van a Ver renovaciones El alcalde Sadimelo Moya Del bosque Dice que quiere poner A su hijo Y don Johnny Carrasco Que quiere poner A la hija Mire Es emblemático El 27% De los habitantes De la municipalidad Del bosque Son pobres funcionales Pobres Con cualquier medición Son pobres Eso no ha cambiado En 30 años Se han gastado Miles de millones De pesos del estado El único que ha salido De la pobreza Del alcalde Que ahora es rico Que era muy pobre Cuando partió Y ahora es millonario Pero ni siquiera Quiere ayudar A la estadística Don Sadimelo Se fue de la comuna Vive en otro lugar Entonces los pobres Siguen siendo lo mismo El único beneficio Por las políticas públicas Es que hay que hacer cambios Otra gente Otra gente Tiene que haber gente Con voluntad Los chilenos no somos así Perdón Quiero despedirme Doy las gracias Por haber estado acá Por poder compartir Esta mesa Con personas Tan, tan, tan Entrañables Y queridas Que se la han juzgado Tanto por este país Y efusivas Y además Muy, sí Con convicción Con convicciones tan fuertes Quiero también agradecer A todas aquellas mujeres Con las que estamos Sacándonos la mugre En San José de Maipo Para poder Llevar adelante Todo lo que es La propaganda De la educación Con respecto A la prueba Así que quería despedirme Con esas palabras Ricardo Sí, tenemos que irnos Despidiendo ya Pero yo quisiera Manifestar Digamos Porque este programa Lo ven Mucha gente Seguramente Que piensa Parecía a nosotros Etcétera Pero ojalá También lo viera Otra gente Que tiene sus dudas Que está Tal vez Un poco Desfrientada Aparece un personaje Que fue Bueno Ya Apoyó A Pinochet Etcétera Hay fotos Con él Y ahora dice Que es socialdemócrata Sí Y Pero es un peligro Ojo No es Que Por azar Que él diga Que es socialdemócrata Él lo hace Por supuesto Con una intención Y uno pudiera decir Bueno Una persona así A lo mejor Puede cambiar Durante su vida Pero él Apoyó Una dictadura Apoyó Que en Chile Hubiera tortura Que hubieran desaparecido Que hubieran Gente lanzada al mar Viva Etcétera Él sabía Todo eso Entonces No me vengan Que nos ven Que nos ven No solo en Chile Sino que también afuera Un abrazo Luis Mira Un llamado A la gente mayor Al profesional Pero a los jóvenes O a los padres Que le hablan A los jóvenes ¿Quién no votó En la última elección Que permitió Que Piñera Fuera electo? El rango mayoritario De los que no votaron Va entre los 18 Y 35 años O sea Casi nadie votó En ese tramo ¿De qué se trata? De que la gente Entre los 18 Y 35 años Vaya a votar Y si van a votar Tengamos esperanza Pero tienen que ir a votar El joven El profesional joven Tiene que ir a votar Tiene que ahora Hacer ese esfuerzo Si lo hacen Hay mucha esperanza De que consigamos Nuestro objetivo Mira Yo que me quiero despedir Con una Pequeñísima Reflexión Sobre Venezuela 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 es un país Que ha sido Agredido La circunfecta Inglaterra Se le quedó Ahí con toneladas De oro Estados Unidos Le robó 5 mil Estaciones de benzina En Estados Unidos Los barcos Que llegan O traen petróleo Tienen que salir De manera furtiva De los puertos Venezolanos Porque si no La incautan Es decir Hay un bloqueo Terrible Si hay una violación De derechos humanos En Venezuela En la que El imperio Norteamericano Amparado por gobiernos De tan escasa densidad ética Como el presidente Vizcarra en el Perú O como el presidente Piñera en Chile Intentan agredir A Venezuela Que se ve obligado A hacer un esfuerzo militar Para construir Un esquema militar Que le permita Defenderse Frente a un nuevo Vietnam Y cuando uno ve Que aquí Hay gente de izquierda Que se deja seducir Por esta campaña Monocorde De todos los medios De prensa Yo los invito A reflexionar Compañeros Esto fue Eso fue Exactamente Lo mismo Que le hicieron A Salvador Allende Y decían Que Salvador Allende Tenía Acaparamiento Y cuando Le robaron Le asaltaron De su casa Después de matarlo A él Y de intentar A su mujer Habían tres botellas De bien o tinto Casillero del diablo No les creamos Las mentiras De la derecha Y pongamos atención En algo Con esto termino Que la derecha Es sucia No tiene ningún Respeto por la verdad Y puede crear Montajes Respecto De los liderazgos De izquierda Puede crear Montajes Sobre Daniel Jao Sobre Jaime Mulé Sobre Pamela Giles Sobre Tomás Gil Estos liderazgos De izquierda Emergentes Sobre El joven Char De Valparaíso Hacer montajes Como dijeron Hace años El plan Z Como el montaje Que le hicieron A la bandera Hasta luego Nos vamos cargados De optimismo Hasta la próxima Fuerza Hasta la próxima Ya son demasiados Que la pasan mal Hemos dicho Basta Y echado a andar Nadie en el mundo Nos puede pagar Empezó la lucha Y vamos a triunfar Por fin la justicia Llega a reinar Hemos dicho Basta Te echado a andar Música 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 Gracias por ver el video